¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo a la cuesta Que arriba a mi calle se vistió de fiesta Hoy el noble y el villano el prombre y el gusano bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol Manoseando a una muchacha Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal La zorra pobre al portal La zorra rica al rosar Y el avaro a las divisas Y se acabó Que el sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno Cada cual vamos bajando a la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiesta ¡Volsatina!